En este 2023 se lleva a cabo el Festival Internacional de Poesía de Costa Rica, organizado en todas las provincias por Fundación Casa de Poesía. Como parte de la actividad, la Asociación de Escritores y Editores de Pérez Celedón, que forma parte, y para este año se cuenta con la visita de un poeta egipcio, en el Cantón, quien comparte en diferentes actividades. El poeta egipcio viene con ocasión del XII Festival Internacional de Poesía de Costa Rica 2023. En este momento tenemos la presencia de él, acá en Pérez Celedón. Vamos a visitar varias instituciones. Uno de ellos, hoy vamos a estar en el Colegio Técnico San Isidro, y a eso se debe la visita. Es el mensaje, digamos, de la Asociación de Escritores, que todos los años trae el Festival Internacional de Poesía de Costa Rica de cada año. Don Alberto, qué importante, ¿verdad? Siempre se trae esos artistas para compartir con estudiantes, ¿verdad? Es muy importante el legado, digamos, que dejamos acá, el mensaje de la Asociación de Escritores, que pretende siempre dar un agradecimiento a todas las instituciones que nos dan la oportunidad de llevar ese mensaje. Siempre uno de los objetivos de la Asociación es dejar una huella y formar escritores, formar amantes de la literatura. El poeta se encuentra muy complacido de estar en el Cantón con la colaboración de la joven Angelin Méndez, quien traduce Conocemos su Pensar. Fui invitado por el Grupo de Poetas de la Asociación de Escritores y he visitado distintos lugares en el país. Como he dicho antes, aquí en Costa Rica, esto es un país como de contrastes, de colores, de emociones, de personas, y eso es lo que le gusta aquí. Tiene 30 años de escribir, cuenta con 7 libros en árabe y uno en español. Acerca asuntos políticos, emociones, y que escriben en todas direcciones de todo tipo de poemas. Del 29 de octubre al 3 de noviembre se lleva a cabo este festival. El año pasado se lleva a cabo este festival. En el año pasado se lleva a cabo este festival, Fe de la Asociación de Escritores y Restaurantes